Esta excelencia musical De la expresión de Guadalajara ¡Adiyala! ¡Gracias a los regales de los polvos! ¡Venidos los reyes! ¡Es el resultado! ¡Venidos los reyes! 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 ¡Suscríbete! 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 Marcillo Domínguez, Marcillo Domínguez, hoy en el segundo, el amor de la expresión, Clarins, Marcillo Domínguez, Marcillo Domínguez, Marcillo Domínguez, las feridas, ¿dónde están las feridas? Feridas salida, effective, ¡eh! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Eso que venido! ¡Venga fea, venido a bailar! ¡Venga! ¡Venga, venido a bailar! ¡Venga, venido a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Esta noche no me lo más yo. Esta noche no me lo más yo. Esta noche no me lo más yo. Cuando el sol se va a pasar, cuando el sol se va a pasar, no me está mal como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!